Amor, te veo y te quedas en mis ojos, te sueño y te quedas en mi alma, te nombro y estás grabada en mi corazón, te quiero aunque guarde silencio, te amo aunque no me atreva a decírtelo, te pienso aunque no estés aquí conmigo, te sonrío aunque no me mires, amame, el verdadero amor es como los espíritus, todo hablan de ellos pero poco los más vistos, cuando mi voz calla te amo más de lo que tú imaginas, gracias por ver el video. Gracias por ver el video.